Estabamos en el centro de bebida de un negocio, llegó un muchacho, entonces yo con un muchacho Yo comencé a grabarlo, le pedí el teléfono a Stalin para grabarlo, entonces Stalin me dio el teléfono, yo comencé a grabarlo a él Entonces él me vio grabando, venía para arriba a mí, me tiró un trompón, yo heché para atrás Y yo agarré, entonces le volé encima, le rompí la boca, le di un golpe, entonces Stalin lo que estaba era desapartando Stalin me desapartó, nos sacó para afuera, entonces el tipo me tiró otra vez a mí, entonces volví de otra vez Entonces nos desapartan a Stalin, lo meten para adentro y bajan la compuerta ¿Ese tipo quién es? Pituto ¿Ese es el policía? No No, no, no ¿Quién es Pituto? Él le quemó a Stalin ¿Por qué tú le estabas grabando a él? Porque a él no, a la carajita que andaba con él, porque la carajita supuestamente la violan Le echaron pastillas a una bebida de ella, pero mentira, no fue así, fue que ella salió con un amigo mío Y yo estaba ahí cuando ellos salían, se fuen, entonces ella le puso una querella Y entonces también con un amigo mío, entonces ella llegó al centro de bebida con el tipo Y yo comencé a grabarla ¿Y una menor? Menor, 16 años tiene Todo ocurrió entonces y transcurrió por eso Sí, sí, por eso Entonces dime algo, ¿dónde entra ya la parte del policía? ¿Y por qué se involucra un policía? Se habla incluso de una pistola No, no, no Si le digo que me pistola, es mentira Yo, cuando me agarran, que me entran para adentro, al rato yo lo tiro, pero no ¿Eso aparte tú no viste? ¿Quién ni paró? No, no Bueno, de manera que tú aclaras que Stalin simplemente estaba ahí Desapartando Desapartando Sí ¿El nombre tuyo? Julio Antonio Fernández Julio, ¿qué tú esperas de la justicia en este caso? Que sea justicia, que se inventan a Lali, como que no fue el que lo mató, fue él que lo mató, no fue Lali Que sea justicia como esto Eso ya no fue el que estaba aquí, porque lo mató, fue él que lo mató, es un f frío en este caso?